Tú dijiste que soy de la ilusión, yo te escribo hasta en cada canción, eres tu carca sin suspirar, ¡Lendido a la puta de pie! ¡Fuera la vida! Yo quiero vivir, yo quiero amor, yo al sueño quiero brindarte en mi corazón. Yo quiero vivir, yo quiero amor, yo al sueño quiero brindarte en mi corazón. Tengo manos al cielo, porque en el sueño quiero realmente seré lo que es el adoramiento en mi corazón. ¡Tomavio! ¡Far kilo también! tu amigo, tu amigo que estás con tu voz, que te hagan un buen, que estás con tu camino. Quiero besar al cielo, quiero verte cantando el reto. Yo seré tu compañero, como tu bebé, el cielo. Dime quién te hace gozar, a te se irá. Dime quién te hace gozar, a te se irá. Desde nuestro momento, muestra tu movimiento, haciendo un bolsito. ¡Vamos! Yo quiero vivir, yo quiero amor, hago el sueño, quiero brindarte en mi corazón. Yo quiero vivir, yo quiero amor, hago el sueño, quiero brindarte en mi corazón. Tengo las manos al cielo, como en el suelo, que toda la gente sienta lo que siento. Tengo las manos al cielo, como en el suelo, tengo las manos al cielo, como en el suelo. ¡Yo quiero siempre la adventures! Tengo las manos al cielo, como en el suelo. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo vamos a olvidar! ¡Muchas gracias, Argentina! ¡Volvaremos con un plato!